Le agradezco a Fabián Gómez, maestro en Seguridad Pública, que nos acompaña hoy en Meganoticias. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido. Hola Magda, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Oye, qué gusto saludarte. A ver, estamos llegando ya a final de año y dicen que a final de año pues es momento de poder hacer un corte de caja. En materia de seguridad, ¿cuál es el balance que podemos hacer hasta este momento? Pues mira Magda, en materia de seguridad nos encontramos posiblemente en el periodo más violento de nuestra historia reciente, de los últimos 21 años de este país. Hemos visto un incremento sin medida de los homicidios, el número de homicidios cometidos, sobre todo con armas de fuego en la época reciente. Hemos visto no solamente el número de incidencia aumentar, sino la violencia con la que se cometen estos homicidios que están casi siempre vinculados a armas de fuego. Y hemos visto también una cifra alarmante crecer, Magda, que muchos atribuyen al encierro, a la pandemia, al confinamiento, que es la violencia familiar y la violencia de género. Esta violencia contra las mujeres que ha ido incrementándose todos los días y que, bueno, ha generado una especie de resentimiento y una especie de descontrol social en el que las mujeres empiezan a buscar justicia por su propia mano. Esta parte que mencionas es bien delicada, ¿no? Porque sí, en efecto, llegamos a ver también ya detención de mujeres que en este afán de quererse defender terminan asesinando en algunas ocasiones a su pareja, terminan también cometiendo algún tipo de delito. A ver, ahora mencionas este recuento de los delitos en general que han tenido un incremento, sobre todo el asunto de los homicidios. ¿A qué se lo podemos atribuir? Ha fallado la estrategia. ¿Y por qué te lo pregunto de esta manera? Porque muchos analistas dicen, bueno, a ver, la violencia se desató desde el periodo de Felipe Calderón, pero desde entonces parecería que no ha habido una estrategia que logre darle al clavo y que logre frenar esta ola de violencia, esta ola de asesinatos que se reportan, que ya lo decías, inclusive son más cruentos, ¿no? Cada vez se mata con más saña, se mata con más violencia. Sí, es correcto. Como bien mencionas, definitivamente si tuviéramos que marcar un hito, tuvimos que marcar un rompimiento en la tendencia del incremento de la violencia, se da con la guerra contra las drogas que detona el presidente Calderón. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que desde ese entonces la estrategia a la cual le hemos dado prioridad, es decir, hemos priorizado el combate frontal contra la delincuencia, el combate armado, el combate solamente a las estructuras armadas o de violencia de los cárteles o grupos delictivos. ¿Qué pasa? Pues que esto definitivamente generará más violencia. Es muy difícil hacerle entender a alguien que vamos ganando o que vamos teniendo un resultado a favor si lo que medimos son muertos, lo cual, perdón que lo diga de esta manera, pero no es tampoco del todo incorrecto. También necesitamos darle baja a todos los elementos o a todas las delincuentes que están participando en los grupos delictivos que no quieren rehabilitarse ni reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, no vamos a ver un resultado tangible hasta que no combatamos, hasta que no hagamos una estrategia integral que combata todo el fenómeno multidimensional que estamos viviendo en materia de inseguridad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con toda esa gente que tú no le permites ya delinquir y tampoco le muestra al Estado un plan B? Esa gente que dice yo no quiero ser parte de la delincuencia organizada, pero no tengo otra opción, sobre todo en mi comunidad o en mi territorio. También para dictar políticas en materia de seguridad tenemos que dejar de diseñarlas desde las capitales del país. La Ciudad de México no es México, Guadalajara o Nuevo Monterrey no son México. Entonces tenemos que irnos a las serranías, tenemos que irnos a las costas, tenemos que irnos a los lugares que están tomados por la delincuencia y ahí empezar a diseñar políticas de seguridad. Y lo que menos ya quiere la gente que realmente está viviendo el fenómeno de la violencia es mayor combate frontal. Quieren ya una estrategia, un plan B, una alternativa social donde la gente que no quiera delinquir o que ya no quiera formar parte del capital social de los grupos delictivos organizados pueda encontrar lugar en nuestra sociedad. Y en eso, Maida, definitivamente sí hemos fallado. A ver, como parte de esta estrategia que implementó el gobierno federal, desde un principio se dijo se tienen que atender las causas, tenemos que irnos al fondo de lo que está generando esta violencia, que sin duda me parece que lo acabas de comentar entre líneas, el irse a la serranía, el saber realmente qué necesidades son las que tienen la gente. Pero como parte de esa estrategia se implementaron una serie de programas sociales que, bueno, también han dejado mucho que desear porque verdaderamente se ha comprobado que no han terminado por atender las causas de fondo como la pobreza, que en muchas de las ocasiones es esa misma pobreza, es esa misma miseria la que lleva a tanta gente o a tantos jóvenes a caer en las garras del crimen organizado. ¿Qué me dices en ese sentido? O sea, ¿sí están dando resultado o está haciendo falta algo? Definitivamente, bueno, primero no debemos criminalizar la pobreza. Pobreza no es igual a delincuencia ni marginación es igual a delincuencia. Hay muchas historias de éxito que surgen de la pobreza, hay muchas historias de éxito que surgen de la marginación y hay muchas comunidades en estas condiciones que surgen y salen adelante. Sin embargo, esta estrategia, bueno, yo creo que tenemos que también aprender a medirnos a largo plazo, a mediano a largo plazo. Definitivamente la descomposición social que tenemos es altísima y la estrategia del gobierno federal, por un lado, busca desarticular ya el flujo de armas de fuego hacia México, lo cual es muy acertado porque estamos viendo que los homicidios que se cometen en este país están vinculados a las armas de fuego y más del 75% de armas de fuego que circulan en México provienen de los Estados Unidos. Ese es el primer gran acierto. El segundo gran acierto es buscar alternativas sociales en las comunidades donde se está padeciendo este fenómeno. Sin embargo, así como se critica el combate frontal, se tiene que criticar también el exceso de bondad y nobleza. Tú no puedes llegar a una comunidad presumiendo que todos son buenos y entregar un programa social creyendo que con esto vas a aniquilar las posibilidades de delinquir. Tú tienes que llegar con el programa social, con la cobertura social y las alternativas sociales para dejar la delincuencia y el combate frontal. Esta gente no merece tregua. No puedes llegar con un programa social presumiendo que todos son buenos. Me parece que esa parte es interesante. A ver, una de las cosas que presumía recientemente el gobierno federal y lo mencionábamos ahora al inicio de este espacio, el día lunes, salía Luis Cresencio Sandoval y decía, tenemos ya a mil setenta y ocho objetivos prioritarios detenidos. Y volteamos y vemos lo que sucedió en Estados Unidos cuando sale y ofrece una recompensa para atrapar a los chapitos, para atrapar a los hijos del chapo y al sobrino del chapo y demás. Y ofrece millones de dólares por la captura de estos sujetos. Y dices, teníamos a Ovidio y lo dejamos ir. Era tuyo y lo dejaste ir. ¿Cómo se puede interpretar entonces realmente la estrategia y el combate al crimen organizado desde la perspectiva del gobierno federal? Ya no hablamos únicamente de la violencia, sino del combate frontal a ese crimen organizado en donde a veces da la impresión de que es el Estado el que está de rodillas frente al crimen organizado. Es correcto. Mira, es muy importante que distingamos la estrategia de un país que dicta la política desde la comodidad de su casa, es decir, Estados Unidos, y el país que paga y pone los muertos. Que es México. ¿Por qué? Porque cuando tú pones recompensa a las cabezas de un grupo delictivo, tú le pones un precio a las cabezas de un grupo delictivo, lo que haces es debilitar esas estructuras. ¿Por qué? Porque se saben buscados. Porque los segundos y los terceros saben que la legitimidad y la fuerza con la que los líderes van a dar las órdenes está mermada porque están obligados a mantenerse en la oscuridad, porque están obligados a mantenerse en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque ya hay una recompensa sobre ellos y ya cualquiera puede ser el héroe que los capture. Entonces, esto genera que los segundos y terceros busquen rebasar a sus líderes, a sus cabezas, y genera una debilidad al interior de este grupo delictivo, lo cual genera violencia, una pulverización y una descomposición. Y quien paga la violencia, quien paga el incremento de este tipo de actividades, somos nosotros, los mexicanos. Esa vieja estrategia y muy vieja estrategia de Estados Unidos de ponerle precio a las cabezas extranjeras, pues es muy cómoda porque la dictan desde Washington. Pero quienes la padecemos aquí, en la violencia nacional, pues es muy incómodo estar teniendo que poner las víctimas nosotros porque dentro de esas víctimas hay muchos colaterales. Entonces, el mensaje debe ser este. El mensaje debe ser este. Si tú vas por las cabezas, también tenemos que entender que no todo es bueno para nosotros. Estamos cometiendo la estrategia errónea de también estar persiguiendo objetivos prioritarios catalogados como cabezas. De nada sirve que tú tengas una supuesta cabeza sin una estructura básica criminal. Si tendríamos que estar haciendo una detención simultánea de 80 o 90 elementos de ese grupo delictivo organizado, pero sobre todo estar deteniendo a los políticos corruptos que le dan protección a los grupos delictivos y a los mandos de seguridad que ordenan a sus elementos darle protección a esos grupos delictivos. Y sobre todo, Magda, a un tercer rubro que es a esos empresarios que cobardemente le lavan el dinero a los grupos delictivos organizados y que ese dinero les permite seguir delinquiendo, reclutando jóvenes y comprando armas de los Estados Unidos. Híjole, vaya que en esta última parte nos la pones bastante compleja porque nos podríamos ir más allá y podríamos seguir analizando y podríamos también caer en el tema de las corporaciones locales, de si deben continuar, si deben de recibir más dinero, si deben de recibir más capacitación. En fin, es un tema sumamente extenso, Fabián, y desafortunadamente se nos agota el tiempo. Como siempre ha sido un gusto poder retener aquí en Mega Noticias y pues mantengámonos al habla. Claro que sí, Magda, es un gusto para mí estar con ustedes y feliz Navidad a todos.